¡A tu Lordaun! ¡Arale! ¿La agarraste? Sí, ya no. Ya la agarré. Cuidado. Están puestas cosas. ¡Ya! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ten! ¡Gracias! Está pitando algo. Pusieron algo arriba, hermano. Tengo un PSP. De aquí. Es de aquí en las cadenas. ¿No sabes que te pongo atrás? Pusieron un clúster. Tengo un ataque preciso. ¿A dónde se irá, potato? ¿Quieres humos? Ah, no, sí tengo. Ah, no. Uno tengo. ¿Sí puedo? Tengo solo uno. Ah, antes no. Sigue pitando más de... ¿Y ahora por dónde nos vamos? Pero puedes ver las minas. Puedes ver dónde están las minas, tú. Ahí les... No, no me salió. No, no me salió de apuntar. Les apuntar y se le ha marcado en TV. Cierre. A la tienda, se fueron a la tienda, potato. Se fueron... Pasaron por ahí. Son dos. Ya se fueron a la zona segura, hermano. ¿Pasemos de cómo pasar? Está pitando, espérate. No le veo. Ya dejó de pitar. Se ha quitado. Otra vez pitó. Está pitando. Están por el muro. Bien. Ay. Pesado. Voy a poner... Ponle, ponle. Arriba, arriba. Ya, son cinco. Tiene el especialista, hermano. No, no lo ha tenido. Tu día es... Ah, no, si ya tiene un especialista. Está arriba. Sí, por eso. Tengo que estar por eso en la derecha. Tengo... ¿Cuánto está? Tengo un ataque preciso. Voy a mandar a la zona segura. No, no, no. Porque se pueden esconder acá adentro. Y no nos va a dar nada. Vaya cuando se hagan más apuntado. Ya salí. Ya, ahorita. Ahora me voy. Ahora me voy. Ay, qué bruto. No tengo sims, ¿tienes sims? No No, me dio, me dio, me dio, me dio ¿Por qué está uno? Ah, aquí está, jajaja Ah, bien, fue tanto Bien, porque yo no le vi Le vi las huellas Ah, cierto Pero le ha bajado el gas, ¿ves? Ninguno de ellos tiene mascar, por eso se fueron contra nosotros Ya, ya vamos, vamos a dormir, tranquilo ¡Vamos! ¡Vamos! No es cierto. Calma, calma ¿Qué cierras la puerta? ¡Cámbiate esa cabeza también! ¡No hay suficiente espacio para la cabeza! ¡Parte cabezones!